SER PODCAST La he visto, la he visto, es una serie que es tremece Lo que ha hecho, quién era la persona a quien ha intentado matar Sabe que su hijo es homosexual, ¿verdad? Presuntamente se llevó a un hombre a su piso e intentó matarlo El hombre escapó y cuando llegó la policía para detener a su hijo Encontraron diversos objetos por el piso que parecen sugerir Que su hijo ha cometido varios asesinatos ¿Qué objetos? ¿De qué está hablando? Se lo voy a decir sin rodeos, pero esto va a ser difícil de escuchar, señor Dahmer Es una serie relativamente reciente, del año 2022 Yo creo recordar que la vi un poquito antes del verano pasado Bueno, pues hoy Félix Martín nos va a hablar sobre este caso El del carnicero de Milwaukee, la historia de Jeffrey Dahmer Esta es la serie de ficción Pero veremos según lo que él nos cuente Cómo se ajusta mucho a la realidad Esto forma parte de la serie de aquellos asesinos en serie De los psicópatas De los psicópatas de los que nos va a hablar Félix Martín Desde la semana pasada cuando abrimos esta serie De cómo se enfrenta el derecho penal a ellos Y antes de nada Te quería preguntar por lo que ha quedado antes un poco ahí en el aire ¿Qué te dijo este forense experto en psiquiatría? Sobre lo que escuchó ayer Sobre tu aproximación al derecho penal Y a la contemplación de los psicópatas, Félix Pues mira, Roberto La verdad que su compañera, su mujer Es una fiel oyente tuya Y fiel oyente nuestra de nuestro podcast Y se ve que le gustó mucho este podcast Y se lo pasó a él Yo estaba un poco asustado la semana pasada Porque estábamos abordando un campo que no es solo jurídico Que es sobre todo médico, psiquiátrico Y pensé, Dios mío Y pensé en él Le digo, si lo escucha, a ver qué le parece Entonces, como es muy cariñoso y muy majo Y les tengo mucho cariño a los dos Pues me mandó un audio Y me dijo que le había encantado Que le habíamos abordado muy bien Que le habíamos tocado el asunto muy bien Desde las distintas aristas que tiene la psicopatía Así que eso me dio fuerzas y ánimos Y digo, lo tengo que compartir contigo Porque bueno, esto es una cosa de equipo Así que nos salió bien Y más seguridad para continuar sobre ese terreno Efectivamente Claro, tú conoces la mirada jurídica Penal del asunto Pero la psiquiátrica Porque, ¿qué enseñanza podríamos De todo lo que nos estuviste contando De esa contemplación que hace el derecho penal De los psicopatas? ¿Qué enseñanza podríamos sacar Así como fundamental de la semana pasada? Félix Yo creo, Roberto, que dos Sería, uno Que la psicopatía Efectivamente es un trastorno mental Pero que no afecta A la inteligencia Sino a la voluntad Es decir, el autocontrol Sabe perfectamente Lo que hace Un psicópata Y dos Que en el ámbito penal En el ámbito de los juicios Normalmente O es atenuante O no es nada Desde un punto de vista jurídico Si bien hay que ir al caso concreto Y dice el tribunal supremo La relevancia de los trastornos De la personalidad En la imputabilidad No responde a una regla general Es decir No hay una regla general Sino tenemos que ir Al caso concreto Ya Bien Dicho lo cual Entremos en el capítulo de hoy Sobre el carnicero de Milwaukee A ver Nos situamos Porque sus asesinatos empiezan Se conocen más tarde Pero cuando empieza Los asesinatos Efectivamente Del personaje Jeffrey Danner Comienzan en 1978 Cuando mató Y desmembró A un joven de 18 años Si es verdad Como tú has dicho Que luego Estuvo esta persona Nueve años En el ejército Y por tanto Mientras estuvo en el ejército No cometió más crímenes Y cuando salió del ejército Es cuando volvió a asesinar Ya Esto imagino Después entraremos En qué es lo que se descubrió Lo que se probó Lo que investigó la policía Pero sospecho Que esto podría despistar Bastante al principio A la policía Al menos para relacionar Todos los crímenes Con una misma persona Cuando hay nueve años Cuando hay un paréntesis Ahí de nueve años Entre unos y otros Esto es un dato muy importante Que tú has dado De las investigaciones Efectivamente El transcurso del tiempo Y la selección aleatoria De las víctimas Porque normalmente En una investigación De asesinato Casi siempre Hay una relación Entre el autor Y la víctima Cuando no hay esa relación Cuando es una relación Accesoria O aleatoria Es mucho más difícil Además aquí Roberto Se daban Otras circunstancias Que si me permites Os explico Claro, claro Uno ya ha salido En el fragmento Que tú has puesto Estamos hablando De los años 80 Jeffrey Jeffrey no solo No aceptaba Su homosexualidad Sino que era una persona Muy atormentada Por su homosexualidad En un contexto Muy diferente Al de ahora En un contexto Donde el colectivo Homosexual Era marginado Discriminado Y señalado A nivel A nivel de prácticamente Todos los países ¿Qué sucedía? En este contexto Que es importante El criminal Cogía a las víctimas En ambientes gays Salas de fiestas Saunas O bares Les ofrecía dinero Para llevarles a su piso Y el modus operandi Era similar En todos los casos Invitar a su presa A la víctima Alcohol En un lugar íntimo Con la excusa De practicar sexo Donde previamente Les drogaba Con somníferos Para realizarles Fotografías Desnudos Y una vez Que la víctima Pues quedaba Atontada Por las drogas Descargar Una Una increíble Violencia Contra Contra estas personas A las víctimas A quienes escogía Eran también O al menos Los captaba En ambientes Gays ¿Cumplían aparte de eso Algún otro patrón Las víctimas Que elegía Jeffrey Dahmer? Sí Y todo esto Va a contribuir A lo que luego pasó Las víctimas Les elegía por su cuerpo Eran jóvenes Hombres Musculosos Altos Delgados Muy guapos Los que diríamos Que eran Jóvenes muy guapos De todas las razas Blancos Negros Indios Mulatos Y eran hombres Y eran hombres Atractivos Muy atractivos Fíjate Fíjate lo que te has dicho Tendríamos El primer problema Que hay una selección Aleatoria de la víctima Y el segundo Que la investigación policial Incurre en importantes errores El más llamativo De todo Roberto Fue en mayo De 1991 El 27 de mayo de 1991 Jeffrey sale a la caza De una nueva víctima La víctima de esa noche Era desgraciadamente Muy fácil Porque era un chaval Un adolescente De 14 años Que no era fuerte físicamente Y encima era un niño Un adolescente Durante varias horas Dahmer droga A la adolescente Incluso Le inyecta líquidos En su masa encefálica Pero Pensando que ya Yace prácticamente Sin poder recuperarse Dahmer descansa Y sale un momento De la casa A tomarse una cerveza Sin embargo la víctima Consigue recuperarse Sale de la casa Y se encuentra Drogado Con una patrulla De la policía Prácticamente En la puerta De Jeffrey Sin embargo La policía No estaba alertada Porque hubiera Un criminal Que estaba matando A hombres jóvenes No estaba alertada Por nada ¿Y qué sucede? Jeffrey regresa a su casa Se encuentra con la policía Que está hablando Con este pobre adolescente Que no puede explicar Por la situación En que está drogado Como se encuentra Y entonces Lo que hace Jeffrey Que es importante Es un joven Muy guapo Muy atractivo Muy educado Y empieza a pedir excusas A la policía Diciendo Es que es su amigo Que está borracho Que perdonen Y el pobre chico Que no podía defenderse Vuelve a entrar Con Jeffrey Que esta vez No le deja Ninguna opción Y le mata Pues con enorme violencia Claro Un enorme error Policial Pero contribuyó Como decías Todo El contexto Porque es muy importante Que claro Lo que nos decías antes Era una opción Y una actitud De una manera De vida Perseguida La homosexualidad En esa sociedad Y por lo tanto No sé si el hecho De que no hubiera Alarma social Porque si hubiera sido Esto se hubiera dado Un contexto De alarma social Imagino que la policía Estaría más a la defensiva Y no se hubiera Dado este episodio Que nos has contado Por ejemplo Efectivamente Esta es una de las claves De la historia de hoy No importaban Las víctimas No importaban Muchas de las víctimas Luego se descubrió O algunas No habían sido denunciadas Su desaparición Por la policía Fijaros La enseñanza Que podemos hacer Con lo que nos ha pasado ¿Qué ha pasado Roberto En España Con las mujeres víctimas De violencia de género? Hasta el 2004 Que cambia la ley Prácticamente ¿Qué es lo que se decía? Pues es la intimidad De los domicilios No se computaban No se contaban No se sabía Es que se contemplaba Muy diferente Al pensarse Bueno Incluso Al bautizarse Hasta periodísticamente Como crímenes pasionales Efectivamente Entonces Uno se da cuenta En este mundo Que la visibilización De las víctimas Es el punto Número uno Para poder luchar Contra determinados Tipos de crímenes O lo mismo Está sucediendo ahora Con los crímenes Contra la libertad sexual Que afectan En tan gran medida A las mujeres ¿No? Esa visibilización De las víctimas Es clave Y fijaros En este caso En este caso Un psicópata Un psicópata Que siempre elegía Al mismo tipo De víctimas Para reorientar La investigación Afinar la misma Y poder capturar Al culpable Entonces ¿Cómo se le descubrió? Pues También Con la fortuna De que falló Con uno de sus crímenes El 22 de julio De 1991 Uno de sus víctimas Logra huir del piso Y avisar a la policía Que todavía No sabía Que había un psicópata De personas Jóvenes Gays Logra escapar Esta persona Logra escapar Del apartamento Para un coche Patrulla Que lo encuentra Completamente desnudo Y medio drogado Consigue Hablar Y explicar Lo sucedido Y los agentes Alucinados Pensando Que está alucinando Esta persona Deciden ir a comprobarlo A la casa de Jeffrey Durante el registro Encuentran Un horror Paquetes Con restos humanos En el congelador Una cabeza humana En el frigorífico Un bidón Con torsos Sumergidos En ácido Y un montón De fotografías De víctimas Descuartizadas Acaban de entrar En el templo De los errores Y acababan De dar caza A un despegado criminal Del que ni siquiera Se tenía constancia Todavía Oye Con todas esas pruebas Aunque llegaran Tres años tarde Porque ahora Con la perspectiva Estamos hablando De lo que conocemos Como un asesino En serie Pero cuando llevaba Tres años matando Descuartizando Cometiendo esas barbaridades Todavía la policía No sabía que había Una persona A lo mejor conocía De casos algunos Que no se habían denunciado Conocía casos aislados Pero que no los había relacionado Y mucho menos Con el primero De 1912 78 Pero cuando llegan allí Y las pruebas Son tan contundentes ¿Cómo fue el juicio? Pues el juicio Fijaros Que esto pasa muchas veces También Que el juicio No 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 se basó En defender Que no había sido El acusado Por parte de su defensa Porque no se podía defender eso Efectivamente Sino en las facultades Dammert Demostrar que sí Que sí que sabía Lo que hacía Efectivamente Él habla El psiquiatra Y tercero Debería que analizar Debería analizar la conducta Ejercer el autocontrol Tome su propia decisión ¿Sabes lo que pasó aquí Roberto? Si has visto las series Lo has visto seguro Y conforme ibas contando Cada uno de los episodios Por los que hemos ido pasando He visto las imágenes de la serie Es decir Que creo que es bastante fiel A toda la historia real Sí Pues hicieron camisetas Cómics Pinturas Tenía una legión de fans E incluso después de ser condenado Que lo fue Se le hizo una entrevista De televisión La sociedad O sea ¿Qué efecto puede tener esto En las familias de las víctimas? ¿Qué efecto puede tener? Es cierto que tuvo un final trágico Tuvo un final trágico Trágico, perdón Fue condenado En diez contrados por el jurado Y ¿Sabéis lo que pasó? Él Su estancia en la cárcel Fue corta Dos años Él Que durante toda su vida adulta Se había comportado Como un depredador Tras los barrotes Pasó a convertirse en la presa Dahmer mostraba Buen comportamiento Realizaba actividades Con sus compañeros Para socializar Le asignaron tareas de limpieza Junto a otro Preso Un esquizofrénico Que se hacía llamar Cristo Y que terminó Por asesinarle A golpes Dos años después De ingresar En prisión Un asesino Así Si se diera No sé si se ha dado Si conocemos algún referente Si en las próximas semanas Vas a contarnos Un caso parecido Aquí Aquí en España En qué En qué prisión En qué centro penitenciario Se ingresa En qué circunstancias Pues Como vimos Cuando vimos El día a día De una prisión Si se determina Si se determina Que no tiene Sus facultades Intelectivas Y volitivas Afectadas En una prisión Normal Aunque en un módulo especial Efectivamente Si los funcionarios De prisiones Y los expertos Consideran Que se puede poner En peligro Su seguridad Porque por ejemplo Es muy mediático Y ha cometido Muchos crímenes Estoy seguro Que en algunas Algunos sitios Especiales De la prisión O donde tenga Menos contacto Con otros presos O con determinados presos Es decir Se tendría en cuenta Porque es muy importante Para los funcionarios De prisiones Velar por la seguridad De los propios internos Félix Martín Este juzgado de guardia Es especialmente interesante Todas las semanas Hoy Hoy mucho más si cabe Félix Martín Un abrazo muy fuerte Hasta la próxima Un abrazo muy fuerte chicos Adiós Si amanece Nos vamos Cadena SER Cadena SER La radio